Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, la Asociación de Humoristas Dominicano no se reúne ordinariamente, sino que solamente nosotros nos juntamos cuando hay un caso de emergencia, un caso extraordinario, cuando si se muere, Dios no lo permita, un humorista cae enfermo, alguien que quiera venir a enfrentarnos a uno de nosotros, bueno, pues entonces ahora nosotros hicimos una reunión de emergencia, nosotros somos más de 40 humoristas, entre los que están casi todos los humoristas conocidos, yo, Rafael Alduey, Bolivita, Miguel Pérez, Carla Hatton, Víctor Reyes, Malegaro, Nicolás Díaz, Miguel Cabrera, Orlando Elguín, bueno, un grupo inmenso, se me van a quedar todos, porque son 40 y no puedo mencionarlo. Estamos apoyando solidariamente a Fautomata y su posición, principalmente su posición en contra de la promoción de la pornografía. Nosotros entendemos que esto es algo que debe de pararse, no estamos de acuerdo con que se promueva la pornografía y esta es la situación. Ayer, anoche, conversé con Fautomata hasta tarde de la noche, hablaba de que este país es un país que va, hay que dejárselo a los urbanos, que ellos hagan lo que ellos quieran con el país, que promuevan todo lo que ellos quieran promover, y esta posición de Fautomata y que nosotros respaldamos, es una posición que, ojo a los pastores, debieron de haberla asumido ustedes en defensa de los valores dominicanos y de la familia dominicana, porque nosotros, nosotros, mi familia, ni la familia suya, amado hermano pastor, ni ningún evangelista, ni ningún evangélico, estamos obligados a escuchar un radio dándonos ahí, tan, 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 con una plebería, con una música plebe, creada en un patio por un urbano depravado, amado, sin ningún tipo de educación, y no porque sea de barrio, porque yo, para lo que llevan anotaciones, y esto tengo que decírselo, cuando quieren retregar, digo, no, que yo soy de los minas, no, yo nací, amado, yo nací en Gualey, yo nací detrás, detrás de la funeraria que está ahí en Gualey, y andaba en todos los barrios, me querían el capotillo, en todos esos barrios, la cañita, en Sánchez Payá, Simón Bolívar, yo viví mucho tiempo con el Simón Bolívar, entonces, no es que yo esté en contra de los pobres, es que estoy en contra de la inmoralidad, y entonces, todas estas cosas que hizo Fautomata, que lo enfrentó, y que se lo quieren comer vivo, yo hablé como hasta la tarde de la noche, hablé con él anoche, y él me dice, Félix, pero que este país va a haber que dejárselo, porque es que recibió una inmensa cantidad de plebería insultándolo, solamente porque a él no le interesa escuchar la promoción, y ojo con esto, que nosotros no queremos que nadie sea apresado, ni estamos de acuerdo con que Fulanito lo llevan a la cárcel, incluso nosotros fuimos, y el mismo Fauto, fuimos de lo que dijimos que queríamos, que don Miguelo lo soltaron, no que lo apoyamos, porque nosotros no apoyamos pornografía, no, 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 que entendíamos que debían de soltarlo, porque el país tiene otras prioridades, o sea, nosotros no nos interesa que metan ninguno de los muchachos a la cárcel, porque nosotros no queremos eso para ellos, porque también hay cierta amistad, lo que queremos es que nos entiendan a nosotros, y que nos respeten a nosotros, y a nuestra familia, por favor, no estamos obligados a escuchar a que nuestros hijos, kikikán, 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 le martillen con plebería detrás de otra, y nos avergonzamos de los cómicos que se dedican a eso, que no quiero mencionar su nombre, porque son demasiado plebe, y además, miren, yo les voy a decir una cosa, porque quiero poner claro a algunos humoristas que no están en la asociación, Fili Rodríguez es uno de los que está en la asociación, pero él trabaja con dos, trabaja con uno que no está. Una de las cosas buenas que tienen los urbanos es que se apoyan, viene y cae cualquiera de ellos preso, o cae con cualquier problema, cae enfermo y de una vez, apoyo solidario, pero nosotros los humoristas no nos apoyamos uno con otro, o sea, ellos que son di que plebe y esto, pero son solidarios uno con otro, entonces nosotros los humoristas tenemos que ser solidarios, en ese sentido que yo tengo que decirle claramente, que nosotros tenemos dos compañeros, como son Correa y el Nagüero, se lo voy a decir claro, porque es que aquí la cosa, yo tengo que decirla clara, y perdónenme si lo ofendo, son dos traicioneros, amados, ustedes, Correa y el Nagüero, y hay dos otros más, que son dos traicioneros, pero eso yo se lo voy a dejar a Dios, por ustedes, ustedes dos, Correa y el Nagüero, pero ustedes o están de aquel lado, o están de este lado, es bueno que hagamos una reunión con los humoristas, con todo, y que ustedes participen, para ver cuál es su perfil, para ver si ustedes están con nosotros, o en contra de nosotros, porque Cristo dijo, el que no es conmigo contra mí es, entonces, ustedes o están con los humoristas, o están qué, porque hasta ahora nosotros, el perfil que tenemos de ustedes, es que ustedes son dos traicioneros, amados, entonces vamos a poner la cosa bien clara, nosotros apoyamos, apoyamos, y esa es la comunicación, que vamos a mandar mañana a todos los medios de comunicación, apoyamos de manera solidaria, la posición de Fautomata, en contra de la pornografía, y en contra de que se usen niños, y en contra de que se promuevan, y que todos esos discos que suenan, y que están en todas las emisoras, que la Comisión de Espectáculo Público, tome carta en el asunto, hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que tome carta, y llame al que esté en la comisión, para que tome carta en el asunto, nosotros estamos cansados de, miren, hay una contaminación acústica, con lo que son los amados hermanos, y no es que estamos contra ellos, y no es que la música es mala, es la música plebe, que no se la vamos a dirigir, a digerir, y uno más, ni se la vamos a aceptar, amados, esta lucha comienza ahora apenas, así es que, estamos, para que ten claro ustedes, porque así que ustedes hablan, Fautomata no está solo, somos más de 40, de 50, y todos apoyamos a Fautomata, menos los dos, que les mencioné, que son dos traicioneros, bendiciones.